Sí, ni que hablar. La etapa está para cosas muy importantes, ¿no? Lo hemos demostrado en todas las canchas que hemos ido, que salimos a jugar de igual a igual a donde sea y al que sea. Así que creo que tiene mucho para dar todavía. Y Anderson, prácticamente se logra un importante resultado. Le quitaste el invicto a Municipal. ¿Cuál es tu sentimiento por este gol? No, alegre, ¿no? No fui solo yo que quité el equipo. Que quité el invicto, perdón. Fue todo el cuadro, todo el grupo Petapa. Porque si lo acompañan ayudando, no hay anotación, ¿no? Entonces, obvio que es muy importante anotar. Y más con un cuadro como es Municipal. ¿Tiene un sabor distinto haberle anotado a Municipal y más que todo aquí en casa? Obvio que sí, tuve ese equipo. Entonces, obvio que es siempre importante anotar, ¿no? Pero creo que he hecho un buen partido. Jugamos muy bien. Creo que fue muy inteligente. Tuvimos muchas situaciones de vole. Pero bueno, hoy se ganó. Contento, ¿no? ¿Petapa podría comenzar a partir de ese encuentro, pues comenzar a sumar puntos? ¿Qué es lo que necesita para alejarse de la zona del desceso? Sí, ni qué hablar. Yo siempre dije, creo que Petapa está para cosas importantes. Y bueno, ya lo hemos demostrado en todas las canchas.